Ahora sí, necesito saludarla a ella, diría Osvaldo Laporte, necesito saludarte. ¿Cómo estás, Almendran Abilidad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiques? Hola, ¿qué tal? Todo súper, amiga, te re extrañamos. Ay, vengo escuchando el programa hace un rato largo y me encantan los delirios que manejan. Es que la que los extraño mucho, simplemente así. Ay, nosotros a vos. Solo te vamos a dar un consejo para que no seas como nosotros, decile no a las drogas. Decile que no a las drogas por un tiempo, aunque sea por un tiempo. Almend, ¿decidiste cambiarle el nombre a tu columna volantazo de principio de año? Tremendo, sí. Cuando Tuta me dijo, escuchame, si querés hacer alguna modificación o lo que sea, es ahora que yo dije, bueno, vamos a pensarlo. Un poquito, porque yo soy de hacer las cosas muy rápido, no sé qué. Entonces, esto lo quería pensar bien porque quería un nombre que represente y sentirme identificada con él. Así que ahora, esta columna se llama Mística y Análisis. Así que... ¡Me gusta! ¡Prey yo! ¡Me copa, me copa! Porque es una columna con mucha mística y con mucho análisis. Así que es bien, porque querías estar fuera de contexto, pero terminabas estando adentro del contexto, Almen, el año pasado. Lo cual es muy importante. Un poco sí. Me sentí captada por este nombre. Sí, sí, yo también. Coincidimos plenamente. Creo que se representa esta columna. ¿Y con qué va a arrancar Mística y Análisis este año? Este año arrancamos con una de las cosas que más me gusta hacer, que es analizar series y dar mi opinión. Y más cuando se trata de adolescentes, porque este tipo de producciones van dedicadas al grupo generacional al que yo pertenezco. Entonces, mi opinión cuenta bastante. Sí. Entonces, me interesa mucho hablar sobre esta serie. Vamos a estar hablando sobre Euphoria, renovada con una segunda temporada. Este mes, este año, o sea, imagínense la manija que tiene todo el mundo. Está haciendo tendencia, está haciendo un éxito mundial. Se estrenó en realidad en 2019 con la primera temporada y creo que la segunda es ampliamente mejor. Si quieren, después ahora les traigo un poco más de detalles. Pero creo que la segunda temporada tiene este tono como un poco más... Ya estamos dentro de la historia, ya conocemos qué es lo que sucede. Y entonces tiende más a jugar. La primera temporada siento que fue más de presentación, de contexto y un montón de cosas. Y en esta temporada ya empieza más toda la cuestión fantástica. Ya empiezan a jugar más con los colores, con toda esta idea de que la historia no sea tan lineal. En realidad nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes, pero se centra en nuestra narradora, que es Rue, una adolescente que recién sale de rehabilitación en la primera temporada. No tiene ninguna intención de mantenerse limpia. Y ahí como que ya entendemos que se viene una historia bastante compleja. Más allá de que la historia no gira en torno a este tema. O sea, entendemos que una de las historias principales es una adolescente adicta que no tiene intenciones de recuperarse. Entonces eso es un poco fuerte. Y así vemos pasar la historia de todos los personajes. O sea, es una serie que se centra en hablar y contextualizar los traumas de las personas a las que vamos a ver en pantalla. Y está buenísimo esta idea de que lleva a cabo la idea de que tu trauma no justifica tus acciones, pero sí las explica. Y eso le da mucha profundidad a los personajes y eso falta mucho en las series y películas adolescentes. Claro, claro. Sí, coincido plenamente. A mí la verdad es que también puedo decir que es de mis series favoritas en la vida. La primera temporada me encantó y la segunda temporada literal me parece una obra de arte desde todos los sentidos. La profundidad de los personajes me parece impresionante. Las actuaciones son hermosas. El guión es espectacular. Y otra cosa que me parece muy importante es que es una de las primeras series que está protagonizada, una de las protagonistas es una chica trans, donde una chica trans hace de chica trans. Y más allá de que es protagonista, el foco no está dado en que es trans y en su transexualidad. Sí, en su sexualidad y en la búsqueda de, pero no poniendo eso que también pasa mucho como problema o como foco principal o como cuestión. Obviamente digo, estás atravesada o atravesada por toda esa situación, pero no pasa por ahí. Claro, generalmente el personaje trans en una serie, su tema es ser trans. Sí, exactamente. En el caso de Jules, obviamente hay una construcción desde su transexualidad, pero que no es el foco de su vida ni de su situación. Claro. Ni eso es un problema. No es una problemática. No es una problemática en términos puntuales. Y la verdad es que está impresionante. Está muy bien hecho. Bueno, también la protagonista, digo, Ru, digámoslo, es en Daya, ¿no? Claro. Nada más y nada menos. No es una cuestión menor. Pero la verdad es que es espectacular. Y tiene eso, digo, las protagonistas son una chica trans y una chica afroamericana. Y en ninguno de los dos casos eso es la cuestión central o la problemática, ¿no? Y eso está muy bien logrado. Es interesante. La Chibi dice, es excelente, ¿qué personajes guión todo? ¿Cuántos capítulos tiene cada temporada, Almey, más o menos? ¿Son largos los capítulos? Sí, son duros más o menos una hora y, si no me equivoco, son, no recuerdo la primera temporada, pero se calcula que la primera temporada va a tener ocho capítulos. Se están estrenando todos los domingos. O sea, imagínense que todavía no terminó de completarse la serie, así que estoy con una manija que... ¿Por qué capítulos va? Cuarto. ¡Uh! O sea, el domingo se estrenó el cuarto. Está llegando al nudo, nudo. Digamos, también, re importante, como bien decía Almen, la primera temporada fue en 2019. Y, de hecho, como bien tiene HBO, porque, digámoslo, yo que estoy militante de HBO, es una serie de HBO. HBO lo que tiene mucho son series muy, muy buenas de una o dos temporadas máximo. ¿Viste? Que no se van a la mierda con... No estás en un Netflix, vamos a hacer guita, 14 temporadas. Y, en realidad, Euphoria estaba pensada para una temporada, no estaba pensada para hacer más temporadas. De hecho, pasaron dos, casi tres años de la primera temporada, pero fue tanto, tanto el éxito y la historia ameritaba un poco más, que finalmente decidieron hacer la segunda. Y, en el medio, de hecho, pensando que no iba a haber segunda temporada y que iban a meter como un poco de explicación o más de contexto, hay dos especiales, dos capítulos especiales, que son uno de Rue y uno de Jules, que están hechos así, como capítulo especial, que son también espectaculares, que no, o sea, obviamente tienen que ver con la trama, pero tienen otra dinámica. O sea, Euphoria son capítulos de una hora que pasan mil millones de cosas, hay un montón de personajes y un montón de escenas y situaciones. Estos dos capítulos están centrados en una única situación, como una escena puntual, que el de Jules es una conversación en un bar con su padrino, digamos, de drogas, y es todo el capítulo hablando un poco de la vida y de, pero en esa única escena, es ella con el chador en un bar charlando y es toda una hora de eso. Ah, heavy, y te sostienen ahí, agarrado en la mesa. Es espectacular, y el de Jules es su sesión de terapia, y es una hora de ella en su sesión de terapia, y o sea, que es totalmente distinto, pero te contextualiza y te pone como un poco en marco también para la segunda temporada, después como sigue la relación y la situación entre ellas dos. Ok. Espectacular. Es otra dinámica, es una dinámica mucho más lenta la que maneja Euphoria, pero la verdad es que está muy bien logrado, o sea, esta serie para mí es un 20 sobre 10. Sí, sin duda. Y lo que decías de lo de la inclusión me parece que está buenísimo cómo lo lograron, digo, hoy podemos como ver una inclusión y una diversidad muy forzada en las series, o sea, vemos muchos personajes blancos y que de golpe se renueva la temporada, y van agregando personajes que pertenecen a la comunidad LGBT, o sea, digo, intentan a fuerza meter un requisito para incluir, para generar más inclusión, y terminan excluyendo más a esa minoría de gente viendo y tratándolo como algo que no es normal. Y me molesta mucho ese concepto y me parece que Euphoria rompe un poco con esto, o sea, se concentra en algo un poco más profundo e indaga más en la mente de nuestros protagonistas, y creo que eso también es lo que hace que la serie sea tan buena y que represente tan bien a esta generación, como que logra plasmar muy bien los miedos, las inseguridades, los problemas, los traumas, la ansiedad, la depresión. Son un montón de cuestiones que antes siento que se representan de una manera muy banal, la mayoría de las veces cuando se habla de adolescentes, siempre se nos representa como unos boludos, o como muy inocentes a veces, o como muy bardo, y nunca hay un punto medio, o nunca se explica muy bien de dónde sale, siempre es como la generación que es raro. Y esta serie siento que construye una idea de pasado, de una representación muy buena de lo que es el presente, de lo que es las redes y de lo que es la identidad, y me parece que nunca vi una cosa igual en realidad, siento que es algo tan único, y recomiendo que todos la miren, ni siquiera solo que lo miren los adolescentes, incluso resulta un poco fuerte, incluso para adultos o para mí, sí resulta un poco densa, y como decíamos, la historia es muy compleja, y hay muchas historias fuertes, y esas historias se conectan de alguna manera, y logra todo tener un poco más de sentido. Pero es una serie fuerte, ¿no es? Es una serie muy fuerte, yo tengo amigos que no la pudieron ver porque les parecía muy fuerte, de hecho la primera temporada es bastante, o sea, los primeros capítulos son muy intensos, y sí me parece importante, digo, es una serie destinada puntualmente a adolescentes, convengamos que la adolescencia y cómo se vive la sexualidad adolescente en Estados Unidos, o en ese tipo de lugares, es vista bastante de cómo se vive acá, de hecho hay mucha gente que dice, ah, adolescentes que están todo el día como cogiendo, y qué sé yo, bueno, acá es otro plan, y digo, y allá se ve desde hace muchos años, si no, más le digo, yo a los 13 años vi la película A Los Trece, que es una película, yo ni a los 25 estaba haciendo esas cosas, como, viste, uno cree que la ve a los 13 y dice, mis 13 distan un montón, y ellos tienen, y en esa ficción también tienen 15 y 6 años, y yo a los 15 y 6 años tampoco estaba viendo eso. La película Kids, la película Kids son unos pendejos. Bueno, pero evidentemente allá sí funciona, digamos, desde otra manera, o hay otra promiscuidad y otra precocidad, que acá no hay, hay otra falta de información y hay otro recorrido también, ¿no? Pero bueno, me parece, digo, interesante verlo, digo, se critica mucho eso a veces en la serie, como, ah, bueno, a los 16, 17, es una serie yankee. Es una ficción, no es documental. No, 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 pero digo, capaz que ellos viven así, su adolescencia y su sexualidad. Acá claramente no, y espero que tampoco suceda, porque es un matán. Pero, digo, una pie de 16 años que ya tuvo una sobredosis como fuerte, pero bueno, nada, digo, eso también, verlo como lo que es que es una ficción, por más que conecte mucho con un montón de sentimientos reales de la adolescencia, como decía Almen, la ansiedad, la búsqueda de, y un montón de otras cosas, ¿no? Habla mucho de relaciones tóxicas también y de los vínculos, para mí está muy bien logrado eso. Nada, a mí coincido, me parece espectacular esta serie. Muy bueno, muy bueno. La debería ver todo el mundo. Arre. Entonces, todos los domingos capítulos nuevos en HBO, tenemos una temporada, esta es la segunda, ¿se sabe si tiene una tercera cerrada o algo? Todavía no se sabe. Como decía, tuta es muy impredecible, porque Real TV cierra las series en el punto justo, y lo que tiene Euphoria particularmente es que es muy impredecible, como decíamos antes, vamos por el capítulo 4, o sea, nos falta todavía la mitad de la serie por descubrir, y yo no tengo ni idea de qué carajo va a pasar. Y me da miedo, porque están pasando un montón de cosas, entonces recomiendo que toda la gente que nos está mirando en este momento y que posteriormente vea esta columna, no importa el momento en el que vean Euphoria, pero véanla, porque vale la pena. Intenten no entrar a Twitter, si la van a ver, porque está un poco... Bueno, eso es lo que vi. Eso es lo que vi, que es todos los domingos a la noche, lunes, durante todo el día, hay un montón de hashtags que no sé qué carajo son, y son todos nombres de protagonistas de cosas. Te van a spoilear todo si vas a Twitter. Yo el capítulo de que se estrenó el domingo, recién lo pude ver ayer a la noche, y ya estaba toda spoileada. Ya estaba toda spoileada, seguro, seguro, no. Mucho cuidado con el spoiler. Almendran, habilidad, mística y análisis, ¡claro que sí! ¡Qué estreno, eh! ¡Qué estreno del año a puro punchi! A pura marcha, como decíamos en los 90. Almendrusky, te amamos fuertemente, estamos muy felices de que sigas con nosotras haciendo tus maravillosas columnas, y esperamos con ansias el martes de la semana que viene, a ver con qué nos venís. Pero por supuesto, les amo mucho, mucho fuerte, un besito atrás del vidrio, y a toda la gente que nos está escuchando. Ay, besote, no me... Chao, bella. ¡Ella es Almendran, habilidad! Es nuestra columnista, amada columnista, de Ahora, Ahora, Mística y Análisis. ¡Bien!